Hola familias, hola peques, ¿cómo estáis? ¿Lo estáis llevando bien la cuarentena? ¿Estáis haciendo ejercicio? ¿Seguro? No os oigo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, me alegro, me alegro que os estéis moviendo. Mi nombre es Liliana Fernández, soy jugadora profesional de vole y playa. Aquí os presento, pues bueno, el espacio que me he hecho en una huerta, mi marido me ha ayudado a montar esta red y nada, aquí es donde vamos a hacer hoy el ejercicio. Os voy a guiar un poquito y nada, mucho ánimo y también recordaros que cojáis, que vamos a necesitar para el ejercicio, para la actividad de hoy. Cuatro rollos de papel higiénico o cuatro vasos de plástico o algo que podáis usar para poner en el suelo y un bolígrafo, importante, un bolígrafo, un rotulador, lo que sea, ¿vale? Así que nada, venga, que empezamos. Vale, vamos a empezar por el calentamiento, ¿vale? Un calentamiento muy sencillito y a echarme más para atrás para que me veáis. Vamos a empezar por los tobillos, hacemos círculos hacia afuera, luego hacia adentro, el otro pie, círculo hacia afuera, círculo hacia adentro, ahora arriba bajo las rodillas, solo un poquito, así para que me veáis, solo un poquito, ¿vale? Ahora hacemos círculos hacia adentro, círculo hacia afuera, muy bien, ahora la cadera, la izquierda y la derecha, muy bien, hacemos círculos, unos círculos grandes, 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 para el otro lado, ahora muy despacito, giramos un poquito la espalda, muy poquito, suave, despacito, controlando, muy bien, ahora los brazos, cruzándolos, adelante y atrás, ahora arriba y abajo, vamos alternando, ahora hacemos un círculo hacia atrás con el derecho, hacia adelante, círculo hacia atrás con el izquierdo, hacia adelante y ahora despacito la cabeza, ¿vale? Hacemos círculo, hacia adelante, 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 Muy bien, ¿estamos listos? Vale, para empezar este primer bloque, como os he dicho en la presentación, vamos a necesitar cuatro rollos de papel higiénico y un boli, ¿vale? Yo, como estoy en una huerta, he puesto unos trapos en el suelo, ¿vale? Para poder aprovechar el papel higiénico y no desperdiciarlo. Entonces, colocamos los rollos en un cuadrado, así, muy bien, y les vamos a dar un número. Este es el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿vale? Cuando yo diga, lo que hay que hacer es ir hacia alguno de los números que yo mencione. Si digo el 1, 1, y volvemos, 4, 4, y volvemos, ¿vale? Todo el tiempo tenemos que volver al centro del cuadrado, tenemos que estar activos, haciendo como un skipping, ¿vale? Vale, pues empezamos. ¿Preparados? 2, 1, 4, 3, 1. 2, 2, 2, 4, muy bien. Y ahora vamos a complicarlo un poquito más. Voy a decir números más grandes, por ejemplo, el 123. Entonces, os explico cómo hay que hacer. Estoy en el centro, 123, ¿qué había que hacer? 1, vuelvo al centro, 2, y 3, ¿vale? Ese es el 123. Así que nada, yo voy a ir a decir ahora números más grandes y tenemos que movernos, ¿vale? Por el orden en el que yo digo los números. 411, 4, 1, 1, ¿vale? Muy bien, venga, siguiente. 232, 2, 3, 2, venga, uno más. 242, 2, 4, 2. Muy bien, estáis calientes ya, ¿no? Vale, la siguiente actividad es así. Vamos a asignarle a cada rollo de papel higiénico un ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo 1, tendremos que venir aquí y hacer 5 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Si yo digo el 2, tendremos que desde el centro venir aquí y hacer 5 sentadillas. Subiendo los brazos, ¿eh? Tocando el suelo y subiendo los brazos. 4 y 5, vale, muy bien. Volvemos al centro. Si yo digo 3, tendremos que hacer la estrella. ¿Cómo se hace la estrella? 1, 2, 3, 4 y 5. Y si digo 4, tendremos que hacer sentadillas adelantando un pie. 1, 2, 3, 4, 5. Os lo hago de perfil para que me veáis, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Preparados, ¿no? Yo lo que voy a decir es lo mismo. 1, 2, 3, 4. Pero tenéis que hacer esas 5 repeticiones. Y recordad, dosificar. Si lo hacéis a tope, no vais a llegar al último. ¿Vale? Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos al centro. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos al centro. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos al centro. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, venga, que ya queda poco. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos al centro. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ¿cómo estáis? Vale, para el siguiente bloque de ejercicio vamos a necesitar recuperar los rollos de papel higiénico del suelo. Y para esta primera parte vamos a intentar ponernos el rollo de papel higiénico en la cabeza y tocar el suelo. ¿Vale? Ponemos el rollo en la cabeza. Y intentamos. Pocamos el suelo y subimos. Una parte de equilibrio, ¿vale? Pocamos el suelo y subimos. Venga, una vez más. Pocamos el suelo y subimos. Vale. Ahora vamos a intentar ponernos el rollo de papel en la cabeza. A ver cómo lo consigo. Vale. Nos ponemos el rollo en la cabeza. Cogemos un rollo. Cogemos el otro. Y ahora tenemos que intentar coger el cuarto. ¿Cómo? Pues lo cogemos. Y nos lo ponemos en el pie. Así. A ver si no se me cae. Muy bien. Y así podemos bajar un poquito y subimos. Bajamos un poquito y subimos. Venga, ese equilibrio. Bajamos un poquito y subimos. Venga. Lo cambiamos de pie. Ahora el 3. A ver. A mí siempre se me da mejor el otro. Bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Uy, ¿ves? Me cayó. Bajamos y subimos. Muy bien. Para el siguiente bloque lo que vamos a hacer es coger un rollo de papel higiénico y el bolígrafo que os comenté al principio, ¿vale? Lo que hay que intentar hacer es meter el bolígrafo dentro del rollo de papel, ¿vale? Así que lo lanzamos, obviamente. Así es muy fácil. Lo lanzamos. Intentamos. Uy. Que tengo viento aquí, ¿vale? Lo lanzamos. Intentamos. Eso es, ¿ves? Meter el bolígrafo por dentro. Que es muy fácil para vosotros. Lo lanzáis más alto, no hay ningún problema. A ver. Uno. Ahí, ahí lo tengo. Muy bien. Una vez lo hayáis conseguido, lo que hacemos es cambiar la orientación del rollo. Lo vamos a poner así. Y así es como tenemos que meter el bolígrafo. Lanzando también el rollo de papel. Así. ¿Lo veis? Que es muy fácil. Pues lo lanzáis un poquito más alto. Que parece fácil, pero no lo es. Así. Y sale el rollo disparado. Este papel higiénico no lo voy a poder usar. A ver, este viento si para. Vale. Así. Vale. Y lo vais intentando y os vais retando. Lo más difícil o lo más fácil. Vale. Para terminar con la actividad del día de hoy, lo que vamos a hacer es estirar un poquito y volver a la calma. Así que nos sentamos en el suelo. Aquí. Nos sentamos en el suelo. Abrimos las piernas. Un poquito. En V. Así que nos vamos pasando el rollo de papel higiénico por la pierna izquierda. Por ejemplo. Por ejemplo. Así. Por la derecha. Por la barriga. El pecho. El brazo. El otro brazo. Volvemos. Así un poquito el cuello. La cabeza. El cuello por delante. Y respiramos un poquito. Inspiramos. Expiramos. Cogemos aire por la nariz. Cogemos aire por la nariz. Lo soltamos por la boca. Bueno, familias. Hasta aquí la actividad de hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien. Que hayáis hecho el ejercicio en familia. Papis, mamis, niños, niñas, tíos, tías, abuelos, abuelas. Los que estéis en casa. Que os hayáis movido un poquito. ¿Vale? Que es muy importante en esta cuarentena estar activos. Hacer un poquito de ejercicio. ¿Vale? No estar todo el día sentados en el sofá o en la cama durmiendo. Así que nada, desde aquí os mando un beso enorme. Mucho ánimo. Y que todo esto va a pasar. ¿Vale? Así que nada, un besito.